¿Cómo le va, señor presidente? Gracias por acompañarnos, por favor. ¿Cómo está ahí, bro? Señor presidente, ¿qué le va? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Sentí que venía un proyectil, por lo mismo... No, tranquilo, está acá en el estudio, acá no pasa nada. Por favor, bienvenido a este programa de conversación para que hablemos un poco de todo. No te había dado la mano, Eduardo. Te pido perdón por eso. No se preocupe, señor presidente. Oiga, presidente, ¿tiene olor a Giorgio? ¿Perdón? A Giorgio Armani, el perfume. ¿Tiene como ese perfume, sí? Muy buena esa talla, bro. No, pero... La rata. Oiga, es un programa serio. Oiga, yo lo invitaba, señor presidente, y estamos felices de poder contactar con usted porque quería que habláramos un poquito de todo. Bueno, creo que es importante hablar de todo, de todas y todes. Porque en este gobierno, todas, todas y todes serán bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Así que quiero aprovechar la instancia para poder expresar algo desde el fondo de mi corazón. ¿Desde el fondo de su corazón? ¿Puedo? Por favor, las cámaras son suyas, señor presidente. Bueno, las cámaras y muy pronto también el canal. Porque estoy seguro que la red tiene que ser el verdadero canal estatal. ¿Puedo...? Me emocioné. ¿Te emocionaste? Sí, por favor. Es que le estoy como saludando. Te entiendo perfectamente. Yo también estoy muy emocionado de estar acá. La pantalla subida. Y quiero que, por favor, pongan atención todos, todas y todes. Porque esto es algo muy formal. Chuta. Ah, se me cayó. Este es un papel muy formal. Le quiero pedir, por favor, silencio. Esto es un momento importante para mí. Marigato, marigato. Marigato. No mentí toda la letra. Pero si es su letra, señor presidente, ¿cómo no se la va a entender? Ahí está. Voy. Chilenas, chilenos y chilenes. Habitantes de nuestra patria. Pueblo de Chile. Sabemos que han sido días complejos. Sin duda, ha sido un inicio con muchas turbulencias. De verdad. Pero quiero pedirles, por favor, que los tengan paciencia. Sin duda, el despegue ha sido muy complejo. No quiero ni imaginar cómo será el aterrizaje. Yo. Pero lo más importante acá es que nosotros queremos siempre escucharlos. Estar con ustedes. Escuchar al pueblo. Sentimos que eso es lo más importante. Escuchar a cada uno de ustedes. Porque, sin duda, tú... ¡Ya estoy en tu amarillo! Socia, salga de acá, por favor. Salga de acá. Oiga, presidente, tranquilo usted. No es necesario que... No, pero ella... Ella comenzó... ¿Qué le pasa? Vamos a sentir que venía algo. Bueno, ella comenzó. Por lo mismo, yo me ofusqué. Pero tranquilo, ¿no? Que después se hace viral. No sé. Tranquilo. Ya, socia, ¿quieres hablar? Conversemos. Bueno, no quiere. Justo le iba a invitar a tomarnos una michelada y a comernos una rica hamburguesa sin chip. Pero tranquilo, porque me dice que ya parece que se fue ya la señora. Así que, tranquilidad. Es un momento incómodo, pero... Yo solo me gustaría... Yo quiero hablar de corazón. ¿Estás viendo? Con eso sé... Perfecto. Tranquilo. Yo siento, presidente, que de verdad... No quiero ser condescendiente. En este canal jamás lo hemos sido. Pero siento que a usted le han pegado mucho, señor presidente. Bueno, sin duda nos han dado duro. Creo que ha sido un inicio muy complejo. Que los retiros, que la AFP, que el norte, que el sur. Que el este, que el otro. Que los feriados. Que este, que este otro. O sea, que esto, que el otro. Siento que es como un combo, Iván. No le veo lo chistoso, Eduardo. ¿Cómo los venían? Es una risa nerviosa ante la violencia. No, te digo un poco de seriedad en esto, Eduardo, porque sin duda es un momento complejo. Yo creo, señor presidente, y uno lo escucha, que la gente se ha sentido un poquito molesta por esto de la negación del quinto retiro. Eduardo, tú me conoces. Perfectamente. Nos conocemos hace tiempo. Yo siempre sigo una persona que si veo a alguien necesitado, lo ayudo. La gente me para en la calle y yo le doy de mi propio dinero. ¿En serio? Me piden dinero y de hecho la gente me da su cuenta Ruth y yo le transfiero de inmediato. No le puedo creer eso, presidente. Así es. Miren, qué generoso. Soy un tipo muy generoso. Me felicito. Y por lo mismo, hoy en día también estoy pato. Está pato. Le tuve que conseguir 20 lucas al tío Marcel. Pero me dijo que no. Y hermanito, guau, es el tío Marcel. Me dijo que no porque podría afectar a la economía en el país. Está difícil la cosa, podría subir la inflación y todo lo demás. Pero presidente, no se preocupe. Aquí siempre va a tener una tacita de aceite para acompañarlo. Ahora, pero en todo caso... Hay agua, cuidado. Señor presidente, el toque... Es un toque que tengo. Ah, tenemos... Ya, ok. Oiga, señor presidente... No, si no, tranquilo, no pasa nada. Estoy un poquito, como diría mi mamá, espirituado. No, no, pero tranquilo. Aquí estamos protegidos. Señor presidente, ¿qué era lo que le quería preguntar? Ah, ¿usted cree que... Escuchándolo, ¿no? Esto de que... ¿Usted cree que a la gente le gusta que usted sea así? Esta cosa como que nunca quiere quedar mal con nadie. Eduardo, creo que eso me ha funcionado perfectamente. Por lo mismo he continuado como estoy. ¿O no? ¿Le gusta como soy o no? Sí. Porque si quieren puedo cambiar. También. Dos. ¿Le gustan mis tatuajes? Sí. Bueno, si quieren me los borro o no sé, ustedes me dicen. El pueblo es el que manda. Ah, perfecto. Oiga, ¿y por eso? Porque yo me acuerdo que usted usó... ¿Está bien? De estatus humana. ¿Qué le pasa, señor presidente? ¿Está bien? Es un saludo característico que tengo yo. Ah, un saludo. Continúa, Eduardo. Oiga... Mi empleado. Yo le digo que usted... Es la hora del toque. Creo que me había faltado una vuelta. Por lo mismo estaba muy incómodo. Perfecto. Ahora estoy así. Muy tranquilo. Me gusta su saludo. Las vueltas son las que dejan. Eso dicen, ¿eh? Oiga, yo lo que le quería decir, usted antes se rapaba, usaba muy cano. Usaba la camisa abierta con los pelos. Usó poleras polémicas ahí con una foto que todavía está viendo. ¿Le costó mucho cambiar eso, el look, ordenarse? Bueno, sin duda ha sido muy complejo. El ser presidente tiene muchos protocolos. Nunca pensé que iba a ser tanto. Yo, de hecho, antes... Bueno, en este momento me tengo que levantar a las 6.30 de la mañana. Sí, claro. Y antes yo a las 4 de la tarde, con cuida, estaba despertando. ¿A las 4 de la tarde, señor presidente? Mi nana me llevaba mi yogur con cereal a mi cama. No le puedo creer. Con mis póster de Yu-Gi-Oh. Otra cosa que no puedo hacer es disfrutar... Les pido, por favor, sería en este momento en el que estoy expresando algo del fondo de mi corazón. Está bien, está bien. Otra de las cosas que no puedo realizar es poder ir a la discoteca con Giorgio. ¿Cómo? O sea, con Giorgio y con muchos más. Ah, ah. Con muchas más. Ya, ya, muchas. Bueno, amigas y amigos también. ¿Iba a la discoteca? Sí. Sí, íbamos siempre a la discoteca y escuchábamos Reggaetón Old School. ¿Reggaetón como este, sí? Es buena este reggaetón. Eduardo, por favor, que la saquen porque... No, pero es buena. ...me pone esta canción y yo me transformo. Pierdo todos los protocolos. Ah, bese un poquito. Tío Marcel se va a la clista. ¿Es quién? Tío Marcel. No, sí. Tío Marcel yo creo que también le gusta. No, por favor, paren. ¿Qué le pasa? Pero, presidente. Oiga. Tabaco, pero intenso. Con la volterita y todo lo más. Ya, ya, ya. Orden, 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 orden. No, el presidente, por favor. Después van a decir que nosotros estamos frivolizando al presidente. ¿Socia quiere bailar? Se fue, se fue la... No está ni ahí conmigo. No se preocupe, no. Oiga, le pone bueno, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo frente aquí al país. Yo creo que usted puede que haya cambiado muchas cosas. Puede que haya un boni de primera vuelta y un boni de segunda vuelta. Y quizá un boni de la moneda, muy distinto. Pero hay algo que usted no cambia. Los zapatos. Esos zapatos yo, desde que los conozco, que los tiene. Bueno, estos zapatos. Menos mal que se lavó los dientes, presidente. Porque, wow, Mauricio. Eduardo, te quiero contar algo muy importante. Estos zapatos son una reliquia. Son mis regalones. De hecho, es más probable que yo termine con Irina. Antes que termine el gobierno. Pero estos zapatos no los voy a cambiar nunca. Son mis regalones. Si querés, te los puedo mostrar, mira. Son bonitos los zapatos. Me gustan. Oiga, presidente, pero por favor. Pero miren su... Pero miren, miren sus... Tiene una papa en el calcetín, presidente. Al otro lado. Bueno. Al otro lado todavía. Pero es que el país no me va a creer que el presidente tiene una papa en el calcetín. Pero qué vergüenza más grande es esto. Ese no es el calcetín, no es presidente de la República, pues. Disculpe. Eduardo, te voy a decir algo. Me salió la primera línea. No. Te has burlado de mí. Pero no importa. Pero cómo burlar. Yo lo que le digo es que usted no puede tener una papa en el calcetín. Socio, váyase de acá. Pero cómo... Yo trabajo aquí. Me retiras de acá. Me quiere expropiar el sillón. El país y el canal es mío. Ahora tú. Por lo tanto, te pido, por favor, que te vayas. Pero por qué tengo una papa en el calcetín, no entiendo. Date una vuelta. Quiero que por favor me imites. Me encantaría que alguien me imitara algún día. Por favor, imítame. ¿Que lo imita usted? Imítame. Muy simple. Pero quiero saber... La papa, no sé. Te voy a contar algo, Eduardo. Cuéntame. Tú te borraste de la papa. Pero esta papa representa a la papa chilota. Ah, es un símbolo también. Es un símbolo de que nosotros vamos a ayudar a la gente del sur, del norte y de todos lados. Porque este gobierno siempre va a luchar por la descentralización. Perfecto, sí. Decentralización. Pero es fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo. Creo que es más difícil ser presidente. Oiga, bueno, yo aplaudo esa idea y ojalá que se logre. Pero rápido. Lo que le quiero decir, señor presidente, es que se ha ido al norte. No sé, Arica, Iquique, Antofagasta. No, mucho calor. ¿Mucho calor? Mucho calor. Señor, yo, tú sabes, Eduardo, yo soy de Magallanes. Sí, pues. Y por lo mismo estoy acostumbrado a otro tipo de clima. Enviamos hacia allá a Isquia. ¿A Isquia? Ella es la Arica y por lo tanto creo que se sentiría mucho mejor allá. Oiga, ya que mencionó a la ministra Isquia, Siche, que ahora sabemos que está en el norte. Decían que está. Presidente, ¿qué le pasa? Vi algo por ahí, una socia que anda por ahí. Estamos tranquilos, aquí no sé, estamos aquí, no sé. Oiga, qué bueno que mencionó que la ministra Isquia está en el norte porque hay gente que dice que está escondida. Pero bueno, ha sido duro. Han pedido la renuncia ya de la ministra Isquia, la renuncia de Giorgio, la renuncia del señor Marcel. A usted, no sé si le han pedido un renuncio o le han pedido la renuncia. ¿Qué opina usted de lo que dicen las encuestas, señor presidente? Bueno, nunca he creído mucho las encuestas. ¿Por qué? Porque cree que están arregladas, manejadas. Bueno, porque no las entiendo también. Creo que es importante entender las cosas. Veo flechas que suben, líneas que bajan, unas cosas un poco raras y por lo tanto, no sé, creo que es como algo de cabros chicos. No los entiendo. ¡Socia, váyase, por favor! Ya se fue la socia. ¡Sigue en mi comuna! Está en su comuna, dice. Pero salga de ahí mejor porque después es muy controvertida esa cuestión de endosarle la responsabilidad a la encuesta. Pero es cierto, uno lo siente, ¿no? Se palpita que su nivel de aprobación ha bajado mucho, señor presidente. A ver, Eduardo, perdón, ¿pero usted es una encerrona? No, pero ¿cómo va a ser? A mí me dijeron que iba a estar muy cómodo acá. Que me iban a entrevistar y me iban a sentir como en casa. Por lo mismo yo acepté la invitación. Pero prefiero que me entreviste a alguien mucho más neutro. Un Chechiráneo, por ejemplo. No, pero si Chechiráneo ya no está acá porque soy presidente. Pero ¿sabe qué? Si de verdad se siente así complicado con mi entrevista, yo lo puedo llevar donde un periodista neutro. Pero claro, es la otra sección de este programa. Se llama Con Llorar. Perfecto. Entonces, si me... Vamos girando. Es complicada la entrevista que viene en su expresión. Tenga cuidado. No, cuidado. Buenas noches. Lo dejo con el... ¿Cómo estás, Tomás? Es un gusto hablar contigo. Siento que será una entrevista mucho más amena que la de hace un rato. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Nos volvemos a encontrar de nuevo, ¿no? Y la entrevisté cuando usted era candidato, ¿no? Y ahora nos encontramos por segunda vez. Pero todos sabemos que las segundas partes siempre son malas, ¿no? Como Piñera, Bachelet. Entremos en materia, presidente. Cuando usted llega a la moneda, ¿no? Y la Guardia de Palacio le brinda honores. ¿Qué convengamos, no? Que la Guardia de Palacio es una unidad que pertenece a Carabineros de Chile, ¿no? ¿Usted no ha pensado en cambiar ese rito por un cantito como... El que no salta es Paco. O los Pacos tienen tetas, como dice la gente, ¿no? 8 por 4. ¿Cómo? 8 por 4. ¿Cuánto es 8 por 4? Hasta un niño sabe cuánto es 8 por 4, ¿no? Usted conversa mucho con los niños. Usted debería saberlo. ¿Cuánto es 8 por 4? Bueno, no manejo la cifra exacta en este momento, pero... 32, señor. 32, usted debería saberlo, ¿no? Usted ya es presidente, debería saber ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el número más tonto, o el número más ignorante, como se puede decir? El 1, candidato. El 1. El 1, porque uno nunca sabe, ¿no? ¿Cuál es el número más rápido? El 6, porque se hace en un 2 por 3, señor. Entremos en cosas que a la gente le importan, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Como a la gente de la calle, ¿no? Al señor que está ahí, ¿no? Al señor que lo entrevistó hace poco, ¿no? ¿Cuáles son sus medidas, presidente? Bueno, creo que es una pregunta un poco incómoda, porque nosotros con Irina creemos que son cosas privadas. Mis medidas es algo que solamente a ella le importan. No se hagan larry, señor. No se hagan larry, ¿cómo se dice, no? No le estoy preguntando eso, ¿no? No le estoy preguntando... Le estoy preguntando sus medidas de gobierno. Bueno, una de las primeras medidas de gobierno son generar, por supuesto, alianzas. Y por lo mismo, nosotros somos en este momento la alianza amarilla. Arbolitos de mayones. No sé por qué, yo creo que a nadie le llama la atención eso, ¿no? Entonces, entremos en temas de seguridad, presidente. De seguridad nacional, ¿no? La seguridad que a todo el mundo le importa, ¿no? Usted siempre ha avalado la violencia, ¿no? No, eso es una gran mentira, Tomás. No, por favor, convengamos, ¿no? Convengamos que usted siempre la ha avalado, ¿no? Cuando usted se puso ese moicano, eso era violento, ¿no? Cuando usó esa polera, esa polerita, ¿no? Fue violento. Esa foto que usted sube, ¿no? Con chor y zapato, es violento. Tomás, Tomás, nosotros siempre hemos condenado la violencia. Venga de donde venga, ¿no? Venga de donde venga. Esa es la frase que ocupa, ¿no? La frase cliché. Pero la violencia sigue y no lo para, ¿no? Con respecto a eso, me podría explicar lo siguiente. Redondo soy. Y es una cosa anunciada. A la derecha valgo algo y a la izquierda no valgo nada. Y convengamos, no estoy hablando de Marcel, por ejemplo. A la derecha algo valgo y a la izquierda no valgo nada. ¿Qué soy? ¿Pero qué soy, señor? Usted debería saberlo, ¿no? Pero diga, ¿no? La gente está viendo, ¿no? La gente necesita una respuesta, ¿no? El chileno, la chilena, ¿no? Todos, todos, como dice usted. Tomás, no entiendo qué tiene que ver eso con la violencia. El cero, señor. Es el cero. A la derecha vale algo y a la izquierda no vale nada. No se ría, señor. No, no, no me estoy riendo. 8 por 6. 48, señor. 48. No sé por qué no responde, ¿no? ¿Por qué se va por la tangente, no? ¿Por qué no dice 48 y listo? Siempre estamos, digamos, tratando de no responder las cosas. Le voy a decir unos nombres y usted me dice, digamos, lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Jadwe. Bueno, Jadwe tiene que resolver sus problemas legales. Creo que es importante que responda por eso. Y por lo demás, creo que fue muy importante lo que hizo de ayudarnos ahí con la Copa América, que todos disfrutamos. ¡Viva Chile! Vamos al Mundial. ¿O no vamos? Camina Vallejos. Rica. Perdón. Rica, pero rica en conocimiento. Por lo mismo la pusimos donde está y estamos seguros que lo va a hacer muy bien. Jackson. Hay Wookie. Dímelo más. ¿Cómo? Dímelo más. No entiendo. Dímelo más. Usted tiene que responder. Ando buscando una criminal. Marcianique, Marcianique, estamos hablando de Marcianique, ¿no? Es su público, ¿no? Su votante. Los que les gusta andar pelándose, como se dice, ¿no? Usted se pela, ¿no? Usted se pela, ¿no? Es de esa gente, ¿no? Yo uso pelar. Va a ser una materia internacional, presidente. Una materia internacional. Cuando fue a Argentina, el presidente Alberto Fernández le regaló un vinilo, ¿no? Y Charlie García. Modern clicks, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nosotros en campaña siempre escuchábamos a Charlie. Yo, de hecho, siempre pongo la guitarra y me sé todas sus canciones. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una guitarra, presidente. Por favor, si nos puede tocar algún tema. Uf, por supuesto. A ver, a ver, paremos, por favor. Esto no es una broma, ¿no? Ahí tiene la guitarra. Ahora está con guitarra. ¿Por qué le suena como un hoyo, como dice la gente, no? Tomás, Tomás, creo que es importante, primero que todo, conocer la guitarra. Conocer la guitarra y, por supuesto, sus cinco cuerdas. Son seis cuerdas, con él. Son seis. Tomás, no voy a entrar en debate moral de si son seis o son cinco. Eso realmente da lo mismo. ¿Ves? Otra cosa es con guitarra, ¿no? Bueno, esta fue otra jornada de conversación donde hacemos a la gente que nos importa, ¿no? Sí, nos pilló la hora... Don Tomás. Señor presidente, ¿se sintió más...? ¿Pero qué le pasa? ¿Se sintió más a gusto acá? Por supuesto que sí. Pero quiero aprovechar la instancia de pedirles, por favor, que me graben un saludo para la alianza Arbolitos de Magallanes. ¿Una alianza Arbolitos de Magallanes? Un saludo a los amarillos, ¿no? A los tibios, a los sin programa, a los tontos útiles, ¿no? ¿Por qué miras para acá? Saludo grande a la alianza Arbolitos de Magallanes. ¡Guau! Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Muchas gracias, señor presidente. Que le vaya muy bien. Saludos en casa. Saludos.